Me miró y la miré Sonrío y la sonreí Y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta Que ella era tan bonita Los dos involucrados Bailando pegados Dos cuerpos sudados Sin pararle a los que están al lado Bailando apretados Bailando pegados Dos cuerpos sudados Sin pararle a los que están al lado Envenenado de ti Sí, involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti Sí, sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo Pegada a mí Sí, involucrada conmigo hasta el fin Envenenada de mí Sí, sintiendo mi aliento Quemando tu cuerpo Quemando tu cuerpo Omega El dueño del flow ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Omega El dueño del flow El fuerte Pa' mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas Linda mujer Yo estoy solo Tú estás solo Dando vuelta a mi cómodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los miras no le pueden llegar Sigo lejos Yo voy lejos Le campeo Sin complejo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás? Suavemente Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Un poquito Suave Besa 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 Besame Yo me despierto Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Bésame Suavecito Simple y sin con calma Dame un beso Bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso Más En mi boca Cabe Dame un beso Despacito Dame un beso Suave Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los labios tienen Suave Es el secreto Suave Yo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave Dámelo Dámelo Sueño Sueño Cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo Viendo Aquel momento Se desvaneció Desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Solo 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 te deseo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Dime Sofía Como te deseo Dime Como te mira Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Yo 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 Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sola Sin tu mirada Dame media vuelta Danza el futuro No te canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza el futuro Bailando me robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan a mí Es puro veneno Cuando lo mueve Y es como un trueno Va ganándome con su bella Danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafados Nadie en la pista Se ve cansado Tienes tiras el del agua Tu duro Morena Conmigo Te pega Del lado Al lado Del lado Al lado Con una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el futuro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el futuro La mano arriba La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el futuro No te canse ahora Que esto solo empieza La mampa La mampa Chigri bai bai, chigri bai bai bai, con la boca ya me lleva pa' tu bai bai, chigri bai bai, chigri bai bai bai, con la boca ya me lleva pa' tu bai bai, dale al teteo y chúpame la tetera, cuando ya lo mueve to' la vaina se me altera, la grasa, el piquete pasao de loquera, atento a cotorra me la llevo pa' donde quiera, de ti me gusta to', moviendo la chapa mami tato, el corito contigo a mi me ha gustado, la mujer de mi vida a la que yo he mamado. Tu eres la mujer que mamama, nunca me ha pegado los dientes, mamá. Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y ya Fue la momo de la momoa de la momoa Fue la momoa Fue la momoa Mamá Juana Mamá Dora T'a atrás de los gebrachtes Es abusadora Mamá Juana Mamá Dora T'a atrás de los bobos Suelta al adulto, me emborracharé por ti mami Ay Dios, Grupo Extra Solo, sin tu amor, perdido entre licor Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Oye, somos tu rumbo Extra Solo, sin tu amor, perdido entre licor Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito, ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Pera Mala, tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Que me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Y esa maldita guitarra Y esa maldita guitarra Voy a permitir Voy a permitir tus chantajes Aunque resulte en mi perdición Tengo una paciencia Tengo una paciencia adaptable Así me encantas Así me encantas Malvada Malvada Y esa maldita Y esa maldita Y esa maldita Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Sentimiento 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 Don't forget Romeo Ata Ata